Yo defendía a Maradona, defiendo a Maradona a muerte, porque lo he defendido toda la vida. Y él, yo estoy seguro, 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 él no es el culpable, seguro, es la gente que siempre lo rodea. Parece ese que está acostada a la señora y que el bichito ese pica, 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 pica. Ese es el bichito. Lo tiene alrededor siempre y siempre mi problema no es con Maradona, es con los bichitos que tiene al lado.